TVU Noticias Central Viernes 24 de noviembre, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de TVU Noticias Central. Acompáñenme a revisar los titulares. Comenzó ordenanza municipal de Concepción contra el acoso callejero. Más de 200 personas participaron del diagnóstico de oficina de la mujer. Se identificaron lugares críticos. Autoridades del MIMBU y de Techo Chile mostraron su preocupación ante las nuevas cifras de la CACEN, déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en viviendas. Durante 35 años, el Instituto Virginio Gómez se ha dedicado a la formación técnico-profesional desde una bajada local. Repasamos su aporte transversal a la educación a las familias y a las comunidades. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Y ahí, iniciativas y medidas como lo que ocurrió hoy en Concepción, buscan erradicar todo tipo de violencia. En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, inició la ordenanza en Concepción contra el acoso callejero. Es en la Plaza de Independencia de Concepción donde se informó el trabajo de la Oficina Municipal de la Mujer con el diagnóstico de detección de conductas de acoso. Fue aquí donde se entregaron nuevas cifras. Más de 200 personas participaron en la encuesta donde una de las consultas fue si sufrieron acoso o presenciaron acoso callejero. Y hoy día estamos firmando un compromiso para erradicar la violencia contra la mujer en el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer que es un hito contemplado por la ONU que finalmente nuestro país y nuestra ciudad hoy día está haciendo carne mediante una ordenanza municipal que viene a aplicar sanción a cualquier tipo de conducta de acoso callejero que afecte a las mujeres en nuestra comuna. A raíz de esto se preguntó si es que las personas que respondieron a la encuesta habían sufrido algún tipo de acoso callejero a lo cual cerca del 80% de las mujeres dijeron que habían sufrido acoso callejero y un 15% manifestó que si bien no había sufrido lo había observado, lo había presenciado. Por lo tanto, la última pregunta de este diagnóstico contemplaba la necesidad de la ordenanza y a raíz de esto el 98% de las personas establecieron que sí era necesaria una ordenanza. Bueno, a partir de ese diagnóstico que nosotros empezamos a visibilizar con denuncias de las mismas estudiantes especialmente en educación superior es que levantamos la idea con la oficina de la mujer nos reunimos y comenzamos a trabajar en conjunto para que primero realizar un diagnóstico y luego empezar ya con asesoría jurídica a escribir, generar ideas a partir de la misma denuncia y implementar obviamente hoy día ya esta ordenanza. Uno de los resultados fue los lugares donde más se presencia o se sufre el acoso callejero. El 79% de las personas mencionaron el cementerio, un 23% Plaza Cruz y un 21% la Plaza Perú. Las faenas de construcción y locomoción colectiva también fueron mencionadas. Estamos destinadas a sufrir el acoso desde que nacemos en realidad, no, súper bien, hace rato debería haberse implementado eso. Los maestros desde arriba mandan los gritos y todo, con improperio y cosas así a las mujeres sobre todo, entonces como no dan la cara, entonces es más fácil para ellos como decir cosas horribles o terribles. A pesar de que ha llegado quizás un poco tarde, me parece súper bien que se esté haciendo eso, las mujeres merecemos respeto y puede haber gente que quizás le gusten los piropos, pero siempre y cuando sea esto con sentido. Me parece bien para el que no le gusta y depende del piropo, yo soy mayor y hay piropos muy lindos que a las mujeres nos gustan, pero hay piropos muy decentes. En cada tránsito de las personas en la ciudad debe imperar el respeto. Avanzamos como sociedad para que exista el mundo sin el miedo de poder salir a la calle, independiente de nuestro género o vestimenta. La empatía como valor universal. Una materia en lo que hay que avanzar todavía y de ahí también depende el trabajo de todos y todas. Y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a ir a lo que está ocurriendo en los sectores rurales, también acá en la región del Bío Bío, parte de la región de la Araucanía y tiene relación con este estado de excepción. La delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresner, junto a la ministra de Defensa, Maya Fernández, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero y el delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva, encabezaron el tercer encuentro interregional para abordar en conjunto con las policías, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y delegados provinciales de Arauco, Bío Bío y Mayeco los alcances y resultados del estado de excepción constitucional que rige en ambas regiones. Pasemos a escuchar entonces qué fue lo que se señaló una vez culminado este encuentro interregional. Los datos son datos positivos, son datos de que hay un avance del trabajo que hemos realizado. Eso no quiere decir que tengamos el problema resuelto, y esto lo quiero decir con mucha claridad. Quiere decir que estamos avanzando en los objetivos que nos hemos ido poniendo. Hemos podido ir revisando los objetivos que nos pusimos en la reunión interregional anterior y ver cómo hemos avanzado en eso, como por ejemplo el tema de las detenciones en flagrancia. En materia de ataques incendiarios, el año 2023, el año en el que estamos, es el año con menos ataques incendiarios de los últimos cuatro años. Eso implica que este año han habido un 25% menos de ataques incendiarios que el año 2022 y un 40% menos que el año 2021. Lo segundo, este año 2023, es el año con menos usurpaciones en los últimos cinco años. Creo que estas instancias se valoran, nos permite, como bien digo, evaluar las estrategias, la misión que tenemos, cómo podemos cada día más mejorar el despliegue, y creo que ese análisis es fundamental. Así que valorar este espacio es el tercero. Bueno, ahí está esto que se está desarrollando, una situación que ya viene desde hace bastante tiempo en la región del Bío Bío, también en la región de la Araucanía, también una criticada, al menos el estado de excepción, en diferentes ambientes, en diferentes partes, también desde el mundo político, desde el mundo público, pero lo cierto es que al menos se está informando a la comunidad en qué está y por qué también se encuentra en estado de excepción aquel territorio. Y volvemos a Concepción, específicamente con el 35º aniversario del Instituto Profesional Virginio Gómez, desde una perspectiva local, siempre formando profesionales. Ella es Claudia, profesora diferencial del Instituto Virginio Gómez. Si bien ahora es docente, antes se dedicaba a algo totalmente diferente. Siempre me gustó la carrera de educación, pero por distintos motivos me desvié del área y me fui al área administrativa. Pero de repente, algo cambió en ella. Cuando nacieron mis hijos, dejé de trabajar, me quedé en casa y comenzó el bichito a picar de que quería el área de educación. Me dediqué a buscar un instituto que cumpliera y me diera la seguridad de que iba a tener unas buenas herramientas. Y me decidí por Virginio Gómez, por la trayectoria, el respaldo que le da a la Universidad de Concepción también. Dedicación y constancia que hoy es reconocido junto a otros profesionales en el aniversario del Instituto Profesional Virginio Gómez. Instituto fundado el año 1988 y con más de 7.000 alumnos distribuidos en las 61 carreras disponibles. 35 años que fueron celebrados en el auditorio de la sede Concepción. Es que se ha ido consolidando y hoy día es una institución madura, señera, en las regiones de Bio Bio y Ñuble en cuanto a formación profesional y técnica en todas sus más de 50 carreras con sobre 7.000 estudiantes, sobre 37.000 egresados, egresadas. Nos es importante recalcar que nuestra institución nace bajo el alero de la Universidad de Concepción, una institución de calidad, nuestro aporte y nuestra visión para el desarrollo de la excelencia es nuestro principal desafío que nos mueve, que nos moviliza y que nos inspira desde la Universidad de Concepción también, que es avanzar en calidad desde lo que hoy tenemos. Un desarrollo continuo, los técnicos profesionales de Virginio Gómez pueden convalidar sus estudios superiores aplicando al proceso de articulación académica de la Universidad de Concepción, oportunidad para seguir aprendiendo. A nivel de la línea de formación, la existencia y la posibilidad de articular, de proseguir estudios entre personas que terminan en el instituto y empiezan en la Universidad de Concepción, así es que ahí también tenemos desafíos con el vicerrector. Concretar muchas de las cosas que ellos vaticinaban, por así decirlo, de mi futuro. Siempre pusieron mucha confianza en mí, creyeron siempre que iba a continuar con la carrera profesional, que me iba a ir bien, siempre me dieron ese empuje que necesitaba tal vez por el grado de desconfianza que tenía. Potenciar el trabajo en conjunto entre estas dos instituciones es uno de los objetivos principales. La acreditación es otra de las metas en el corto plazo. Nosotros también estamos trabajando por buscar una acreditación de excelencia, estamos revisando todos nuestros procesos, también nuestras metodologías, nuestros indicadores, y preparándonos, y sobre todo confiando en lo que se viene haciendo, el trabajo que se está desarrollando, confiar en las capacidades humanas, en los equipos, en el modelo educativo que desarrollamos. Aprendizaje en todos los sentidos, 35 años de aprendizaje técnico profesional. Esperando que perduren durante mucho tiempo más. ¡Gracias! Aprendizaje en todos los sentidos, 35 años de aprendizaje técnico profesional. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Independiente de lo que creas o quién seas, cada persona importa. Recuerda que el voto es obligatorio y si estás inscrita o inscrito en el extranjero, también puedes participar desde ahí. Conoce y descarga la propuesta constitucional con el QR o en chilevotainformado.cl. Porque cada persona es un voto y cada voto importa. Chile Vota Informado. Gobierno de Chile. TVU Noticias Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos al bloque deportivo por las pantallas de TVU. Para anticipar desde ya lo que esperamos es un partido muy entretenido, atractivo, interesante entre Huachipato y la Universidad Católica. Que mañana en 18 horas se estarán enfrentando en el estadio Huachipato Capacero de Talcahuano. Recta final, directamente ya de lo que es el torneo de primera división. Una temporada que ha tenido muchos recesos, producto de los Panamericanos, de la fecha FIFA, de vacaciones también en su momento. Las próximas tres fechas se juegan de corrido. Así que arrancó ya la recta final del campeonato nacional. Que tiene a Huachipato segundo en la tabla. Posición muy expectante a solo dos puntos del líder, que es Cobresal. El cuadro acelero que dejó ir puntos claves la última jornada frente a Bagallanes, pero que aún tiene margen para seguir peleando por dar la vuelta olímpica. Va a enfrentar un equipo cruzado mañana a 18 horas en el Cup. Un equipo de la Católica que viene complicada, luchando eso sí, por meterse en la Copa Sudamericana 2024. Pero que ha tenido una campaña derechamente mala para lo que han mostrado los cruzados en los últimos años. ¿Cuál es la particularidad de mañana? Que juegan ya en simultáneo, Huachipato y Cobresal. Rivales directos ambos por el título. Huachipato ya lo dijimos, lo hará frente al equipo cruzado. Mientras que Cobresal será visitante, Antio Higgins en Rancagua. Estarán muy pendientes evidentemente, pese a que digan que no lo van a hacer. Los técnicos de ambos equipos, tanto de Cobresal como de Huachipato, los jugadores, los hinchas. Viendo redes sociales, escuchando el partido por radio también. En torno a lo que puede ocurrir este fin de semana. Que en el mejor de los casos puede dejar a Huachipato puntero. En caso de vencer a los cruzados. Y en caso que Cobresal empate o pierda contra Higgins en Rancagua. Con dos bajas muy sensibles. Eso sí, el equipo que dirige Gustavo Álvarez. Como lo son el seleccionado nacional Felipe Loyola. Quien está suspendido por cartulinas amarillas. Y lo propio también con Jimmy Martínez. Que fue expulsado el último partido frente a Magallanes. Seguramente Loyola se ha reemplazado por Joaquín Gutiérrez con la banda derecha. Mientras que el volante Jimmy Martínez sería reemplazado por el momento por Carlos Villanueva. También está la opción que Carlos Lobos salta a la cancha. Pero dos bajas desde ya muy sensibles para el cuadro acelero. Lo que después tendrá que enfrentar, pase lo que pase mañana contra la Católica, a New Blends en Chillán. Y el autoaxi italiano en el Estadio Cup de Talcahuano. Todo el éxito para Huachipato. Un club que de no ser campeón, que sería tremendamente espectacular, va a jugar la Copa Libertadores de América. Esperando evidentemente tener a grandes rivales acá en Talcahuano. También saliendo a jugar por el continente. Avanzamos con lo que son la acción de los Juegos para Panamericanos. Que siguen en desarrollo, que ya culminan prontamente. Pero con deportistas locales y nacionales que están brillando. Que han dado una enorme lucha, tremenda pelea. Frente a sus pares de otros países acá también, evidentemente, de nuestro continente. Con un Brasil que está escapado. Es increíble la competencia que ha hecho Brasil. Que mira muy por detrás a sus rivales, que son en este caso Colombia y Estados Unidos. Y hay que destacarlo de Mauricio Rego. Que ahí lo vemos derechamente en pantalla. Se coronó bicampeón del atletismo. El segundo lugar, además, fue para Ignacio y su vuelve. Así que brillante lo que hizo Mauricio Rego, que a diferencia por ahí de lo que vivimos en los Juegos Panamericanos convencionales. Con harta polémica, bastantes problemas ahí de ego. De las marcas, de los representantes que fueron algunos y no otros. Aquí nada de eso. Unión total, apoyo irrestricto a lo que hizo Mauricio Rego en la cancha, justamente ahí en la capital. Lo vemos festejando el bicampeonato en el paraatletismo. Así que espectacular lo que hizo este corredor, atleta nacional, local. Así que nada más que aplausos para un deportista que ya se enfoca después de lo que fue su enorme actuación en Lima. Y ahora en Santiago 2023, en lo que serán los Juegos Olímpicos de París. Así que ambición total para este deportista de la zona con quien evidentemente nos sacamos el sombre. Pero también hay que destacar lo que ha hecho Alberto Abarza, que no es de la zona, que no es de acá de Concepción propiamente tal. Pero está haciendo historia. Es una leyenda de quien se hablará en el futuro. Porque ya se consagró como el deportista chileno, con más medallas en justamente lo que son los Juegos Panamericanos. Tiene 10 preseas, ninguna de bronce. O sea, son 3 oros y 7 platas. Consiguió en las últimas horas una nueva presea. Lo que ha hecho ahí la paranatación, Alberto Abarza. Un deportista que le ha ganado la vida desde todo punto de vista. Podríamos estar acá hablando 15 minutos, 20 minutos, una hora. De todo lo que ha hecho acá en el deporte. Este es tremendamente espectacular. Cómo le ha ganado la vida. Un deportista que está dejando nuevamente a Chile en lo más alto de estos Juegos para Panamericanos. Así que hay también ahí el reconocimiento para nuestros deportistas nacionales. Que lo llegaron de los Juegos Convencionales hace un par de semanas. Y ahora ya a nivel para Panamericano. Avanzamos también con el polideportivo. Con el básquetbol de la Universidad de Concepción. Aunque después de no ver acción a mitad de semana. Producto de ahí un partido suspendido que tuvieron contra Tingrinica. Un equipo que no se pudo presentar en la Casa del Deporte. Que derechamente no llegó. Ha tenido muchos líos extra deportivos en el cuadro de San Fernando. Va a jugar este fin de semana. Mañana derechamente el Campanil. Contra Español de Talca. Salvo una derrota contra los Leones cuando recién empezaba esta Copa Chile de básquetbol. Ha sido una campaña prácticamente perfecta. Decimos salvo ahí ese revés que tuvieron contra el equipo felino. En condición de visitante. El resto solo triunfos. Para un equipo que evidentemente como ha tenido tantos buenos resultados. Está en lo más alto de la zona A de esta Copa Chile. Ya clasificados para la próxima ronda. Van a enfrentar a un cuadro de Español de Talca. Que evidentemente también intentará hacer su juego. Intentará ser un digno rival para el Campanil. Que lógicamente es el favorito para este compromiso. Un obeconcio también hay que decir lo que está preparando esta Copa Chile. Está jugando esta competencia pensando lo que serán los próximos desafíos altísimos. La vara a la Odeconce se la sigue dejando muy alta temporada a temporada. Lo que será en diciembre la Champions League Américas. Un torneo donde la Odeconce llegó muy lejos. En la última campaña. Enfrentando todavía al Flamengo en Brasil. Ya en fases bien decisivas. Y evidentemente intentando obtener un nuevo título en la Liga Nacional de Básquetbol. Así que mañana Casa del Deporte será este nuevo compromiso que tendrá a la Odeconce. En competencia. Cerramos por último con la tercera división B. Que tendrá interesantes duelos también con equipos locales como protagonistas. Están por ahí un poquito escapados Constitución Unido. También Gol y Gol. Son dos los que suben. Recordemos. Son solo dos ascensos. Se nos enredó un poquito Naval. Se nos complicó el cuadro del ancla. Que arrancó bien con dos triunfos. Esta liguilla de ascenso. Sufrió un par de tropiezos inesperados. Derechamente tres. Le gana Imperial Unido. Parecía que nuevamente el cuadro chorero tomaba vuelo. Pero perdió contra Lota Schwager. En el morro de Talcahuano el último fin de semana. Y bueno es el cuadro de Naval que va a enfrentar a Tricolor de Pine. Tricolor de Pine es justamente el rival que tendrá Naval de Talcahuano este fin de semana. En condición de visitante. Esperando obtener evidentemente tres puntos. Se está quedando sin margen ya el cuadro erigido por Alejandro Pérez. Estos son los partidos donde ya comienza la segunda rueda de la fase final. Lleguía por el ascenso. Así que esperamos evidentemente tener. Lo ideal sería Naval y Lota Schwager. Primero y segundo. Cada uno da lo mismo en las posiciones. Pero que ambos suban de categoría a tercera A. Todo indica que en caso de darse algún ascenso va a ser o Naval o Lota. Tienen los mismos puntos ambos en la tabla de posición. En el caso de los choreros un partido más eso sí. Así que esperemos que Naval de Talcahuano pueda obtener tres puntos ante Tricolor de Pine. Se puso al día Lota Schwager. Tienen los mismos partidos. Se puso al día este hace dos o tres días contra Imperial Unido en el estadio Federico Schwager. Así que tienen los mismos. La misma cantidad de encuentros. ¿Contra quién va a jugar Lota? Se enfrentará a gol y gol. Sorpresivo elenco de la región metropolitana que está segundo en la tabla. Así que esperemos también que ahí el equipo que dirige a Renato Tiburón Ramos pueda tener una victoria después de todo lo que ha tenido que luchar en esta temporada. O sea, ganó muchos partidos derechamente por secretaría porque los rivales no se presentaron. Una lucha eterna en tribunales, en líos judiciales que los ha ganado prácticamente todos. El 90% casi. Así que ya estará en esta liguilla de ascenso es muy meritorio para Lota Schwager que viene en alza después de justamente triunfar ante Naval de Talcahuano. En el morro tuvo ese revés ahí a mitad de semana. Eso sí como destacamos hace un ratito contra Imperial Unido en condición de local en el estadio Federico Schwager. Pero esperemos que frente a gol y gol, derechamente Lota en condición de local pueda imponerse. Y seguir soñando con el ascenso a la tercera edición A. Hasta la información del deporte local, esperando evidentemente éxito para los equipos locales este fin de semana. Ustedes sigan atentos a más información en TVU Noticias. En la región del Bío Bío, el trabajo conjunto entre el gobierno, los municipios, y la comunidad, permitió reciclar casi 24.000 toneladas de residuos mediante la instalación de puntos limpios, capacitación y mejoramiento de las condiciones de trabajo de recicladores de base, la habilitación de centros de acopio para plásticos, papel y metal, el transporte de 522.000 kilos de material reciclable y la capacitación de la comunidad. Ahora es tu turno. El ciclo continúa. Continúa el ciclo. Ministerio de Salud presenta consejos a la chilena para prevenir el virus santa. Si los gatos salieron y los ratones hicieron fiesta, ventile bien el boliche. Así previene el viruante. Si va a hacer actividades o trabajo al aire libre, no le ande buscando la quinta pata al gato, y mucho menos a la de un coli largo. Y siempre al catébola laucha. Despeje bien la maleza y desinfecte. Que nadie diga que no se lo dijimos. Y si presenta fiebre, dolor de cabeza, malestar muscular o le cuesta respirar, acuda de inmediato a un centro asistencial. Cuídate del virus santa e infórmate con más consejos a la chilena en ninsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Este Black Friday, la internet vibra más rápida de toda Latinoamérica a un precio inigualable. Revisa nuestras ofertas en tumundo.cl o al 609.100. 900. Mundo, tecnología al alcance de todos. TVU Noticias Central. Regresamos con más de nuestro noticiero central, porque hay mucho panorama para este fin de semana, y la Universidad de Concepción también estará presente con actividades para que usted disfrute. A partir ya de este sábado, 25 de noviembre, invitamos a participar de la Feria Universitaria de las Infancias, de 12 a 18 horas, en Prados, UDEC, sector Laguna de los Patos. Juegos educativos, actividades lúdicas y mucho más. Ahí está entonces esta actividad, que actividades al menos parte desde las 12, pero a partir ya de las 11 usted se va a poder encontrar con todos dispuestos para que disfrute ahí una tarde en los Prados de la Universidad de Concepción. Y si entre medio quiere arrancarse y a ver un poquito de deporte, bueno, en la Casa del Deporte también el voleibol masculino y femenino estará disputando el campeonato, la Liga A1, el máximo torneo de voleibol. Así que para que vaya planificando el panorama también de este fin de semana. Y vamos a cambiar de tema y porque la encuesta CACEN también ha manifestado lo que ha sido el déficit de vivienda que ha afectado a la región del Bío Bío. ¿Cuál es la planificación a futuro? ¿En qué se está trabajando? Bueno, todo en la siguiente nota. Es agosto y la comunidad La Puntilla mostraba su trabajo de la mano. Una organización clave para lograr sus objetivos. Bueno, nosotros estuvimos en un periodo de 5 años asentados en Barrio Norte, en la comunidad Alonso de Rivera. Y gracias a un proyecto piloto que ejecutó la Cámara Chilena de la Construcción, yo en Mi Facil nos podemos adaptar a los proyectos de S-19 Integración que diferentes constructoras disponen para las familias de campamento. Un ejemplo de organización y cumplimiento de objetivos, tanto para Julio como para Evelyn. Sus familias son el motor. El fin, años de esfuerzo para lograr un proceso en particular, obtener una vivienda definitiva. Tres meses después y bajo este contexto, la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, la CACEN, cifró en más de 552.000 el déficit habitacional cuantitativo de viviendas en Chile. Esto equivale a un 7.9% de los hogares nacionales. Datos que preocupan, déficit cuantitativo y además cualitativo. Una problemática que nos golpea muy fuerte a nivel país, porque, bueno, una de las cifras que nos llama profundamente la atención es el alza, digamos, de familias que viven allegadas en nuestro país. Eso para nosotros como techo no es mucha novedad, porque es lo que constatamos en el territorio, efectivamente, que el 75% de las familias que viven en un campamento son familias que llegan ahí producto de la necesidad de independencia que no tenían antes cuando habían allegado. A nivel nacional, las disminuciones más relevantes las registraron Bio Bio, que pasó de 41.645 a 23.270, y también Niuble, de 11.081 a 5.688. Tenemos que permanentemente estar recogiendo lo que la realidad nos dice y recogiendo también lo que los estudios nos dicen, porque tenemos que ir afinando las políticas. Esto tener una política muchos años igual va quedándose fuera de la realidad y en parte el déficit actual se explica, en parte se explica por eso, porque nos quedamos en algunos... La política de vivienda que hubo un tiempo para Santiago, el paraíso de Concepción no funcionó en Santiago, el paraíso de Concepción, como se esperaba. Con esta presentación y con la aplicación de esta encuesta CACEN, hicimos algunas actualizaciones de la metodología que implican hoy día incorporar una nueva variable que permite capturar 100.000 hogares que no estaban siendo representados hasta ahora dentro del déficit habitacional, que son aquellas personas que viven en piezas o departamentos de manera hacinada. Mesas de trabajo entre todos los actores, clarificar criterios, avanzar para que las cifras y acceso a viviendas sean más cercanos, más a la mano. Bueno, ahí está esto que acá, específicamente en la región del Bío Bío, nosotros también hemos abordado como medio de comunicación en torno al déficit de vivienda que se ha acrecentado también con lo que ha ocurrido con los sistemas frontales y también los incendios forestales. Esperemos al menos también una pronta solución para el futuro próximo. Y ahora vamos a ir a lo que va a ser también otro plan para este fin de semana, otra programación para que usted ya vaya ahí agendando, porque la Corrida de las Cuatro Lagunas se inicia este domingo. Súmate a una nueva versión de la Corrida de las Cuatro Lagunas de Concepción. inscríbete este sábado en la Plaza de la Independencia y participa en cualquiera de las tres distancias, tres, cinco o diez K, la Corrida de las Cuatro Lagunas es una iniciativa de la Municipalidad de Concepción a través de su delegación Barrio Norte. Transmite TVU este domingo desde las nueve de la mañana, Corrida de las Cuatro Lagunas 2023. Y hoy también hubo jornada de inscripción presencial, como usted también lo puede apreciar. Para mañana es el último, es la última oportunidad que usted tiene para inscribirse en esta corrida, así que vaya planificando de tempranito, va a estar ahí el stand dispuesto para que usted pueda inscribirse. Bueno, frente a esto pasemos a escuchar también qué es lo que dice la gente, qué es lo que dice el delegado municipal a solo ya horas de lo que va a ser este evento de la Corrida de las Cuatro Lagunas que inicia y termina en la Laguna Logalindo. Una instancia más, pues una competencia más que bonito para que se integre también la comunidad, especialmente la juventud y hacer deporte que es muy bonito. Desde el año pasado que vengo participando, de hecho partí el año pasado en esta misma competencia y luego he corrido como en diez más, de hecho el domingo pasado fui a una. Así que he estado participando de todo lo que puedo. Nosotros, donde hay carrera, nosotros vamos con mi hija a correr. Corrimos cinco kilómetros, ahora estamos corriendo tres kilómetros o no. Pero muy buena porque sirve para el físico, para cuernos, también, y para agotar todo el estrés que uno tiene. Una vez que entreguemos los tres mil primeros números y las camisetas, eventualmente el proceso no sea repetible mañana. Así es que hagamos el esfuerzo de hoy día mismo de quedar preparados, mañana concentración y el domingo a puro gozar la Corrida de las Cuatro Lagunas, de Barrio Norte, Concepción. Hemos considerado la entrega de agua a los participantes, de frutas, miles de frutas que estarán a disposición de los participantes y de los presentes con el objeto justamente de hacer una actividad comunitaria en este territorio. El show va a estar en el escenario aquí en la cancha, la línea de los puestos de emprendedores también que se han considerado, desde luego food track, de alimentación sana y también en la temática deportiva. Bueno, diferentes actividades se van a estar desarrollando este día domingo, así que para que usted ya vaya planificándose, sea parte de esta corrida, llegue hasta la Laguna Logalindo tempranito en la mañana a partir de las 9 de la mañana y también, si es que va a estar en su hogar, lo puede ver y disfrutar a través de las pantallas de TTV, estaremos ahí también durante todo el desarrollo del evento. Además, va a contar con Zumba a cargo de Tiago Cuña, así que si usted quiere ir a bailar un rato, tiene que estar ahí presente en este evento, no se quede fuera. Recordemos, mañana sábado, última jornada de inscripción presencial en la Plaza de la Independencia de Concepción. En estos últimos días se han sentido un alza en las temperaturas, sobre todo en el sector más central, en el valle, pero lo cierto es que estamos en plena temporada de incendios 2023-2024 y continúan los planes de prevención para evitar lo que ocurrió durante el pasado verano. El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad y Concesiones, continúa desarrollando trabajos en el marco del Plan Preventivo contra Incendios Forestales en el Bío Bío. A propósito de estos trabajos, el propósito de estos trabajos es dar protección a viviendas y conservar las rutas que se encuentran en zonas de riesgo de incendio, teniendo en consideración que durante el verano de este año novenosas familias y usuarios de rutas del Bío Bío se vieron afectados y afectadas por la ocurrencia de siniestros forestales. Pasemos a escuchar entonces en qué se está trabajando desde la Ceremia Agricultura, de Obras Públicas y también desde CONAF, al menos en prevención ya para lo que va a ser esta temporada que está presente 2023-2024 en incendios forestales. Las recomendaciones son el llamado también a la ciudadanía de ser responsable con las conductas de riesgo como por ejemplo evitar las fogatas, evitar el uso de cocinillas, evitar la utilización de herramientas eléctricas y en la esquema agrícola durante estos días, principalmente durante estos días, y a nuestro agricultor y canadero, recomendaciones como ventilar los invernaderos, revisar las frecuencias de riego y sobre todo aquellos que tienen animales, desplazarlos en horarios de menor calor, idealmente que no estén expuestos directamente al sol y verificar la abundante agua en sus bebederos para evitar una deshidratación de estos. Queremos actuar, obviamente, no reaccionar, sino que actuar planificadamente y en estos distintos ministerios, distintos servicios públicos, hoy día están ejerciendo una labor de acción inmediata con respecto a lo que significa desplegar equipos trabajando a lo largo de todo el país, en especial tratando de evitar que haya material vegetal en aquellas zonas que son sensibles, las rutas del país son sensibles en esta materia. Tenemos la instrucción presidencial, la instrucción de nuestra delegada, el trabajar de manera mancomunada, un trabajo conjunto, un esfuerzo importante, en el que tratamos de avanzar sobre 600 kilómetros de mantención y construcción de corte de fuego en la región del Bíoío. Bueno, ahí está este trabajo, nosotros también estaremos ahondando más adelante lo que está haciendo el trabajo de CONAF con los municipios, también lo que se está realizando en diferentes zonas del país es para editar lo que ocurrió el pasado año, esta catástrofe que afectó específicamente a las zonas centro-norte y centro-sur de nuestro país. Y con estas imágenes, lo que está ocurriendo a esta hora en Concepción, el atardecer que se ve, ya comienza a salir el sol, o sea, comienza a esconderse el sol, ya este fin de semana se acerca, empieza a terminar el día viernes, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más de nuestro noticiero central. TVU Noticias Central Este Black Friday, la Internet vibra más rápida de toda Latinoamérica a un precio inigualable. Revisa nuestras ofertas en tumundo.cl o al 609.100. Mundo, tecnología al alcance de todos. Este sábado, no te pierdas un nuevo capítulo a través de TVU y sus multilataformas. Bio-Biodiversidad, segunda temporada. 在 avenidas, La India nord HELOC prophet Canca de guide observe la duración del Cyber del Nuozo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video